Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y como lo vieron en el titulo, hoy vamos a hablar acerca de la subida de precios de Yamaha Quiero hacer algunos contrastes, esta es una noticia que honestamente no me cayó nada bien Creo que a nadie en absoluto y por eso considero que es muy importante comentarlo sobre todo porque últimamente hemos estado subiendo muchos videos de motos Yamaha Argumentando que el precio es uno de esos puntos que más les juega en contra, pero esta vez creo que si se volaron la barda Y vamos a estarlo comentando un poquito, así que, pónganse cómodos, ya let's go Antes de todo quiero comentar como me enteré de esta situación y es que en mi tiktok, en el cual por cierto subo los resúmenes de las motos que aquí publicamos Mucha gente me estuvo comentando que la moto ya no vale lo que costaba en ese entonces, de hecho en el video de la MT15 la moto estaba en 85 mil pesos Una brutalidad que es algo que establecimos que no valía tanto la pena según desde que punto de vista lo veas Pero esa moto a fecha de publicación de este video ya tiene un precio de 95 mil pesos O sea, subió 10 mil pesos nada más porque si de un día para otro y pues es una completa locura Estamos hablando de una moto 150 de casi 100 mil pesos, o sea hay que entender que es lo que estamos diciendo Y bueno mucha gente puede seguir argumentando que es una moto que sigue valiendo la pena porque es muy bonita, porque es Yamaha, porque es una MT Siempre se arma el debate y la gente me estuvo comentando que es una FZ pero con diseño de MT y ahora te la venden carísima Y bueno hay muchísimas cosas, pero definitivamente si lo vemos de esa forma una 150 en casi 100 mil pesos es una locura También apenas por supuesto subimos el video de la SZ 150RR, eso si me dio en la torre completamente Que es un video reciente, recién salidito del horno, en el cual puse la moto como en 48.500 más o menos En ese video el dueño comentaba que le costó 40 mil pesos y si revisamos la página a día de hoy esta moto está en 55 mil pesos Hablamos de una subida de 15 mil pesos, desde que Víctor Hugo en este video nos comentó que le costó 40 mil pesos Incluso el modelo 2022 que es el que te siguen vendiendo hoy en día, 15 mil pesos por qué se justifican Quién sabe, la verdad es que no tengo ninguna idea de por qué están haciendo esta subida de precios Pero en el caso de la SZ podríamos decir bueno es una moto que no tiene como una competencia tan directa, es una moto como muy particular Pero bueno vamos a ver el caso por ejemplo de una moto 125, 50 mil pesos Si nos vamos a la competencia por ejemplo la Twister 125 de Honda está en 35 mil pesos, son 15 mil pesos de diferencia Y si dices bueno la Honda no me gusta, vamonos a ver a Suzuki, aquí la tenemos por ejemplo la Gene en 35 mil pesos también Y la 2A en 40 mil pesos según esto ya modelos 2023 Que a ver, honestamente también siguen siendo precios muy caros para motocicletas 125 Pero es que la comparación ya es insalvable, ya no hay nada que argumentar a favor de Yamaha Cuando se elevaban un poquito por unos 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos Decías bueno es que es Yamaha, la tengo en la agencia y demás Pero oye 15 mil pesos de diferencia entre una 125 y una 125 Creo, creo, creo que no hay mucho que pensarle realmente Y con esto no quiero echarle porras ni a Suzuki ni a Honda Realmente no entiendo por qué hay tanta diferencia de precio Si quieres una Yamaha te la compras y ya está Cada quien hace con su lana lo que quiere y eso pues nadie lo va a debatir Nadie te va a dar el dinero para comprar tu moto Pero a mí me llama muchísimo la atención ya que en las tablas comparativas que hemos estado haciendo con estos videos Ya los puntos positivos que tendría Yamaha sobre otros modelos creo que quedan sobrando Porque el precio es el principal punto al que volteamos a ver Entonces si se quedan bastante en negativo Por poner otro ejemplo vamos a poner el caso de la XTZ Doble propósito Cuando la subí con puerto USB Él comentó que le salió la moto en 55 mil pesos Cuando yo publiqué el video estaba en 65 Pero si lo vemos ahora XTZ 150 75 mil pesos Una subida de precio de 20 mil pesos Desde que puerto la compró y sigue siendo exactamente la misma moto ¿Qué pasa en este caso? Pues bueno que tal vez no hay tanta competencia en el mercado Doble propósito de motos japonesas Pero en el caso de Honda la XR 150 está en 48 mil pesos Y la 190 en 60 O sea 15 mil pesos abajo de la XTZ O sea en cualquier moto que te metas a buscar ahorita es una locura Y bueno dejando un poco de lado el tema de las motos y la comparación Debo de admitir que no sé exactamente por qué la subida de precios Qué es lo que está pasando Me gustaría tener una respuesta Incluso si alguien sabe la respuesta exacta Coméntemela aquí abajo Con mucho gusto lo anclamos Para que toda la gente lo sepa Pero si quiero comentar lo siguiente Y es que desde hace un par de meses Con los precios que de por sí ya teníamos Si notábamos que eran compras mucho más pasionales Que racionales Y lo repetimos infinidad de veces Pero de alguna forma podemos justificar Que es Yamaha Que la calidad Que dicen bueno te vendo una moto de calidad Y tengo muchos servicios Pues bueno te lo voy a cobrar Pero creo sin saber con certeza Que esta subida de precios No está siendo controlada por Yamaha Porque no es algo lógico de hacer Definitivamente si te pones a pensar En la gente que dirige estos precios Que toman las decisiones No veo a nadie diciendo Oye ahora la YBR va a costar 50 mil pesos Y la MT 95 mil pesos O sea no es una decisión lógica Y creo que más bien están siendo orillados A tomar estas decisiones Y a poner estos precios No sé si por cuestiones de impuestos De importación El tema de la guerra Que mucha gente me lo ha comentado a mí personalmente Pero no lo podría asegurar Porque es algo que le está pasando solamente a Yamaha Suzuki también ha ido subiendo poco a poco Los mil, los dos mil pesitos por ejemplo Honda también, más leve todavía Pero en Yamaha en lo que va del año Los modelos han subido entre 10 y 20 mil pesos Entonces no sé si es algo que esté afectando directamente a Yamaha Y más allá que hacer corajes y decir Yamaha me estás vendiendo muy caro ¿Por qué haces eso? No te vendas tan alto ¿Qué te pasa? Métele mejores llantas Métele mejores cosas Creo que incluso me atrevo a decir Que me da un poquito de pena Lo que está pasando con Yamaha Me da un poquito de lástima No sé cómo decirlo Porque sus motos son muy buenas Y cualquiera que maneje una de esas motos De las que ya hemos probado O de las que nos faltan por probar Creo que te puede dar muy buenas sensaciones Y esta situación está haciendo que Esa gente se aleje de la posibilidad De tener una moto de esta calidad A mí personalmente me gustan mucho Nunca lo he escondido Pero ya pagar por una moto así Yo no lo haría Y honestamente eso es lo que más me duele Que la gente no se va a poder dar el gusto De manejar una de estas motocicletas Pero bueno también me gustaría saber su opinión Por supuesto que les parece todo esto Ustedes saben un poquito más Retroalimenten aquí abajito Y por favor comentenme Qué motos se comprarían Con los precios que están manejando actualmente Y eso ha sido todo por esta ocasión amigos Espero que les haya gustado este nuevo formato Cada vez que salgan noticias así relevantes En el mundo de las motos Vamos a subir estos pequeños clips Muy rápidamente para comentarlo Porque creo que es importante saber Qué es lo que está pasando con todo esto Sobre todo si estamos pensando En comprar nuestra primera O nuestra próxima motocicleta Yo soy Alex Me despido Y como siempre nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye ¡Gracias!